Música Ok, venimos a esta panelería Santorini Música Vamos a elegir los dulces que nos vamos a comer aquí en Santorini Bakery Tenemos de este lado selva negra, un discorso con una crema de nata súper estricta De este lado muchos cakes, tenemos panacota, croissant con nata con purita, lo mayor con el cake con una cubierta de anequita Tartaletas de fresa con crema costelera, mousse de chocolate que es selva con nata Una paleta de piña, tenemos pie de pastita, mienquisito, pie de limón y resverde Todo se ve demasiado bueno ¿Cuál vas a elegir? No sé Un coffee orio ¿Cómo es este café? Cuatro de ralletas, dos de leche, condensada, dos deditos de chocolate para con crema de champiñe y muy bueno Música Sin palabras No, ya va, de verdad tienes que probar, bastante crema costelera Ah, pero a lo popular ¿sabes cómo se llama eso? En una panadería más popular Lengua de suegra Una pregunta, ¿qué es el polvito que tiene abajo? O galletas, con café, que será leche condensada, con crema Bueno, ya no queremos más Listo Esta es la primera panadería Esperen cuál es la siguiente a la que las vamos a llevar Música Se tienen que comer el café El agüita, el agüita es gratis Así que está bien chévere Y en esta oportunidad los traemos a... Café con Sweet Café Presley De Elvis Presley Oh baby, déjame ver Buena ¿Cómo es el Presley? Eso no es eso ¿Cuál vas a pedir? Mocha Chino Oh por Dios Llegó el primer café Mira, Mocha Chino Es lo más vendido de Café con Swim Tiene chocolate El café Y esto es... Crema Sí, pero es hecha por ellos Vamos a probarlo A ver qué tal Ahí viene mi café Café Monroe Mira, con Marshmallow Marshmallows Marshmallows Ay, huele demasiado rico No sé a qué huele Si a toddy A caramelo A marshmallow Obviamente Vamos a probar nuestros cafés Aquí en Café con Swim Este es Café Monroe Y este es un poque chino Quiero probar Obviamente Te quemaste Ay, Dios mío Ajá Mal ¿No quieres más? No, ya me voy Yo de verdad No quiero más Pero está muy bueno Eso les recomendamos Café con Swim En Galería De qué es ese pan Venimos a esto A probar dulce Sí, mira el pelo Está bonito El moca chino Es chino Bueno, bueno Vamos a probarlo No, ya me voy 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 No, ya me voy